Punto Info, la universidad es noticia. Gestión 2014-2018, Cantar e Yrigoyen asumieron como rector y vice de la UNL. Preparándonos para afrontar otros cuatro años al frente de esta importante institución que está en la última curva de su camino al centenario. Los desafíos son muchos, continuar con todos los trabajos vinculados a investigación y desarrollo, particularmente fortaleciendo la relación que tenemos con el CONICET y a través del CONICET con todo el sistema científico tecnológico del país, preparándonos para ver cuáles son las necesidades de nuestra región para ofrecer nuevas propuestas académicas como lo hemos hecho en los últimos años como en el caso de diseño industrial o de ingeniería en materiales, y particularmente con un desafío muy importante que nos hemos planteado ya en nuestro plan de desarrollo institucional, y esto creemos que son los cuatro años para impulsarlo fuertemente, que es la presencia de la universidad en la región centro, norte y oeste de la provincia de Santa Fe. Sanidad. La UNL monitoreará datos de obras sociales provinciales. A través de un convenio con COSPRA, la Escuela Superior de Sanidad de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas realizará la observación y análisis de datos de sistemas provinciales de atención de la salud. También generará publicaciones científicas y planes de capacitación al personal. Del 13 al 16 de marzo, se viene el 17º Festival de Jazz. Como todos los años, tratar de priorizar las composiciones originales. Para esta oportunidad vamos a tener un grupo para la apertura, que es la Orquesta Errante de Valentín Reyners. Y bueno, también vamos a tener un grupo local, que es el Cuarteto de Pablo Aristén. Vamos a tener también una clínica o una masterclass de Valentín. También vamos a tener el día viernes una masterclass de Juan Bayón. Va a estar el trío de Enrique Norris. El sábado vamos a tener un grupo en el Quinteto BHB, mejor dicho. Y también va a estar Carlos Michelini. El día domingo vamos a tener el gran cierre con Tony Malavi, que es el invitado de lujo de esta edición. Y después va a estar cerrando el Jazz Ensamble, con un tributo a Charles Mingus. El jueves es en el Teatro Municipal. El viernes y el sábado es en el Paraninfo de la Universidad. Y el domingo es en el Centro Cultural Provincial. A partir de las 21 horas, todos los días, las entradas tienen un valor de 30 pesos y 25 con descuento. Y bueno, los esperamos a todos, por supuesto, que se acerquen.